Un nuevo grupo de 18 jóvenes sanmarquinos han logrado culminar sus estudios en la especialidad de cocina en el Centro de Capacitación de San Marcos, iniciativa fundada por Antamina y financiada en alianza estratégica con la empresa peruana APC Corporación Sociedad Anónima, responsable de la prestación de servicios de alimentación y hotelería en la Operación Llana Cancha, recibiendo todos los conocimientos necesarios para insertarse en el mercado laboral de este competitivo sector en crecimiento en nuestro país. Los jóvenes estudiantes de cocina completan el grupo que hace unas semanas obtuvieron la certificación en la especialidad de hotelería, ambos de manera totalmente gratuita, recibiendo una formación integral no solo en temas técnicos relacionados con la especialidad, sino también en valores y seguridad, quienes además tendrán la oportunidad gradualmente de trabajar, por seis meses, en APC Operación Llana Cancha. Hoy, asimismo, la empresa APC ha anunciado que para los dos primeros alumnos, por su desempeño, por su esfuerzo, les están otorgando unas prácticas preprofesionales o pasantías por un mes en el Instituto Garden Blue en Lima, en Miraflores. La idea es que los muchachos perfeccionen todo lo aprendido de manera profesional y que eso luego les permita a ellos expandir sus conocimientos y a la vez ofrecerles una posibilidad de crecimiento profesional y personal. El resultado alcanzado por los jóvenes es también producto del esfuerzo de los padres de familia, que constantemente han estado apoyando y haciendo seguimiento del avance y rendimiento de sus hijos. Bueno, es una buena oportunidad y lo he logrado esa oportunidad y, bueno, gracias y ya tengo esa iniciativa de poner un negocio o algo así, gracias a APC y Antamina. Yo, mi primera meta es primero trabajar en Antamina y de repente de ahí ver las posibilidades de seguir creciendo y de repente llegar a ser un chef, ¿no? La cocina no es una cosa de entrar y cocinas, también se puede hacer, se pueden formar empresas, porque en esas épocas estamos en el boom de la gastronomía, ¿no? Entonces, yo de acá cinco años me veo con tres, cuatro restaurados. En virtud a este esfuerzo sostenido entre la comunidad, representada por los estudiantes y sus familias, las autoridades de Antamina se viene logrando mejorar las capacidades laborales de los jóvenes del distrito, propiciando el desarrollo sostenible de San Marcos.